¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? Y que pasas de mano en mano. Fácil. Yo ya sabía que el culo era algo que había que mostrar. Algo digno de halago. Algo digno de mirar. A partir de que me llegó la pubertad, dejé de sonreír en las fotos. ¿Por qué tenés esa cara? Hola, mi simpatía. ¿Le pasa algo a Melisa que tiene esa cara? ¡Whisky! ¿Qué hacen las chicas atractivas? ¿Cómo hacen para ser atractivas? Siempre, digamos, estuve en los parámetros de lo técnicamente, es que si no es de flaca, es rubiecita. Me da mucho miedo parecer como muy artificial. Mira que se pone mucho maquillaje y nada que ver. Me gustaba hacerlas con tipo... Sí, con los pibes. Hacer las cosas de... Pibes. No me gustaba. O sea, pintarme las uñas o... Que las nenas cuando empiezan a querer yo... ¿Te acuerdas que me decían que yo era re chabón? No, es verdad. Yo era rechabón por tener exactitud. No, de verdad. Como que la mina debería estar como... Sí. al revés, como muy preciosa ay, que chico soy yo no me lo digas más porque soy un corazón un corazón ay, que baby sexy sos no me lo digas más soy todo tu amor ay, que sexy baby sos sos todo mi universo sos todo mi amor